El pasado 10 de junio, la astróloga Moni Vidente señaló que con la llegada del eclipse solar del domingo 21 de junio, sería el día del cambio radical. En un video, pronosticaba sucesos fuertes respecto al clima y un sismo para México sin consecuencias graves. El día del eclipse solar que se va a ver casi en todo el mundo, que la luna tapará el sol, esto indica que estas dos cartas ese día va a ser el cambio radical en todos los sentidos y se ven cosas muy fuertes en cuestiones de clima, se visualiza un sismo en México sin consecuencias graves. Pues esta predicción se cumplió la mañana del martes 23 de junio con un sismo de 7,5 con epicentro en Oaxaca, sacudió la ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Morelos sin que hasta el momento se reportaran daños mayores. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el temblor ocurrió en sur de la comunidad oaxaqueña, cruces y... Seguiremos informando.